Hola, ¿qué tal? Acá nuevamente siempre trayendo grandes figuras. Hoy vamos a presentar a José Manuel de la Torre, muy conocido, por supuesto, como el Chepo. Es el primero que dice mi nombre porque nadie me llama así, ni en la escuela. Bueno, la gente tiene que enterarse que también tenés nombre, no solamente Chepo. Gran jugador, uno de los primeros jugadores más allá de los equipos que tuvo, Selección, todo, pero fue uno de los primeros que lleva el jugador mexicano a Europa en el Oviedo. Y ahora, importante en todas estas conversaciones que tuvimos, tenerlo a él para que me explique de estos que yo estoy escuchando ahora, a través de los federativos, a través de ciertos, qué tanto es verdad de que la formación allá en Europa es más que la de acá. Sí habrás escuchado lo que están diciendo, hay que mandar al jugador joven. Yo digo que hay que vender al jugador joven, más no que me digan de que se forma ya mejor que acá. No, yo creo que lo que se necesita, perdón, muchas gracias Ricardo por la invitación y la presentación. Yo creo que en México tenemos muy buenos formadores, lamentablemente cada vez más extranjeros, no lo entiendo, porque acá te lo puedo firmar, es agente FIFA, es agente certificada de FIFA para exponer en cualquier lugar del mundo, y los tenemos aquí en México, mexicanos, y que digan eso para mí, la verdad que es una aberración, deberían estar más informados. Quizá nosotros no nos vendemos tanto como se venden los foráneos para decir, uy, es que estuvo, uy, es que hizo, y al final de cuentas, pues en dónde, que papelito habla, ¿no? Me refiero, credenciales en las cuales pueda presentar la gente y que diga, ah, aquí viene porque ha hecho esto, ha producido esto, y creo que es algo bueno. Bienvenido la gente así, porque así hemos aprendido nosotros, de la gente que ha venido de fuera, también hemos ido a otros lugares a prepararnos, a buscar nuevas ideas, nuevas formas de prepararnos, de acrecentar nuestro currículo para poderlo expresar acá, ¿no? Lo que pasa de que es increíble, y qué bueno que tú lo dices, no sé el por qué, no solamente estás vos, está Atena, que fue por Guatemala, Mario Carrillo, que después tampoco, que me imagino que trabajaste vos con él en el América, Mario Carrillo quedó ahí, gente joven como, no sé, Mario García, Pepe Cruz, verdaderamente, yo que llevo acá, llegué en el año 79, así que tengo más años vivido acá que en mi país, y yo me formé acá, y lo decía el otro día, porque había grandes técnicos que venían, cosas que no sé si hoy lo hacen, en los estudios, en el Centro de Capacitación fue Trelles, fue un Cárdenas, fue un Roca, fue Montsevay, conocí, es decir, bueno, uno de los que más tuve, es que Dios lo tenga en la gloria, Velarde, porque era, como bien decís vos, ya era instructor de FIFA, daba clases, y con él, en los años 83, 84, te voy a decir, estos famosos rondos que hablan ahora, que es la nueva metodología, él ya me había enseñado que en Puma se trabajaban los espacios reducidos, es decir, esto viene a que estamos bien, podemos ser grandes formadores, grandes técnicos, pero lamentablemente, lo que está pasando ahora, me da como, ¿qué pasa, no?, es decir, en 18 equipos ahora son 3, porque eran 4 y me parece que quedaron 3, no sé quién puede ir a Mazatlán, ¿no?, pero... Un brasileño, ah, no, a Juárez, un brasileño, no tiene ningún título, un brasileño, ah, mira, ya está puesto, ya está, sí, de 38 años no ha ganado ningún título en Brasil y llega a Juárez. Es lo que está hablando él, es decir, vienen, por si vos me decís, hace años cuando yo me empecé a ver qué había pasado en Puma, cuando yo ya quería ser técnico, digo, ¿por qué Puma era una pirámide?, ¿cómo venían trabajando?, empezó el señor Casarín, Renato, que era UF, después vino Maric, después Traía Bora, Mejía, después tuvo el Tuca, Velarde, qué sé yo, todo eso. Sí, fue la... Impresionante, por eso sabía que, pero todos a lo que voy, una misma idea, ¿no?, porque nosotros tenemos que trabajar, el de la 15, el de la 17, la 20, para el de la primera, para que el de la primera, como vengo diciendo acá, no tenga que darle un oficio al joven, porque el joven juega otro sistema, eso también pasa, ojo, ¿eh? Bueno, vos estuviste en Toluca, yo estuve también en Toluca, vos no ves un director que esté vigilando cómo trabaja la de 15, la de 17, yo le llamo a eso director deportivo pantalón corto, no el que es arriba, dirigente, no, no, el que vaya y a enseñar también un poco con la experiencia que tiene ese director deportivo a los jóvenes técnicos. Sí, exactamente, creo que eso es lo que nos hace falta un poquito más. Sí, Unguerra, por ejemplo, lo ya nombré, Unguerra, el mismo, ¿cómo se llama?, Mejía, Manolo, pero eso nos falta que en Argentina, cuando, como dicen, ya no quiero presión, cuando estás dirigiendo hay presión, entonces ya tienes cierta edad, tienes experiencia, y como Grifa, como un Luchini, que pueden nombrar en Argentina. El Güero Real y está... El Güero, sí, sigue. Efraín Flores, hay varios que tienen esa categoría de extraordinarios entrenadores de fuerzas básicas. Pero es lógico. Y aparte de que te ordenan todo, trabajan con el técnico y trabajan con los jóvenes, porque tienen su oportunidad y ahora vemos a muchos en esas posiciones que también son de fuera, sin conocer, y otra, cómo captan al jugador en México para traernos a fuerzas básicas, ¿no? Ahí se ha perdido mucho. Yo quisiera abrir el abanico para entrar en polémica, porque he entrado en discusión ahí con Ricardo en el tema de los formadores, y que hoy tú comentas de acuerdo, es que sí hay en México. Y evidentemente yo me quedo con el Güero Real, con Efraín, con quien nos conozco, y trabajé en Atlas muchos años y que trabajaban, tenía una estructura, como dice Ricardo, que todos manejaban los mismos conceptos, desde la 12 hasta la 20, trabajaban las líneas muchísimo. Y hoy pasan dos situaciones en México puntuales, por las creo que hay falta de formadores, Chepo, creo yo. Una, los directivos han optado por la escuela española, que parece que es la Biblia, esa es la realidad en México. Pero si los españoles, te voy a decir, los españoles no han ganado en dos mundiales, creo que un partido. Tres, por eso, yo estoy de acuerdo, nos han colonizado. Y después hay un déficit en fuerzas básicas y en formación, en dos aspectos. Porque yo he hablado con Efraín, que ya no quiere trabajar en fuerzas básicas, ni el Güero Real lo quieren hacer. Y después, los otros jóvenes pagan muy poco. Entonces, nadie quiere ser formador. Sí, eso es una posición no tan bien remunerada, que eso es lo que hace que se vayan alejando. Pero sí se los pagan al extranjero, ¿eh? Exactamente, exactamente. Ese es el problema que hizo el Chepo. Ese es el problema. El español viene ganando acá, no voy a decir cantidad. Llega un director deportivo y te trae a siete extranjeros a tu institución. ¿Qué identidad le das a una institución? Justamente el otro día hablábamos de eso. Y uno de los que mejor habló, tu hermano Néstor, como fue director deportivo, estuvo también como dirigente en una selección, hablábamos de eso. Es decir, yo entiendo que vos vengas, vamos a poner por tu currículo, porque sos un gran técnico, algunos, vamos a poner algunos. Pero es increíble que vos me digas, para informática, ayudante, no, prepara lo nuestro, para que mañana a futuro sea el técnico lo nuestro. ¿Quién les vende todos los productos de tecnología? No entiendes. De auxiliar. Y empezamos antes que todos, en cualquier lugar del mundo. Nadie lo hacía, y nosotros lo hacíamos digital, electrónico. Y todo el mundo decía, ¿y qué haces? ¿Cómo lo haces? Habla de su asistente de video, que Chepo lo tenía desde Chivas. Lo tenemos desde hace mucho tiempo. Es lógico. Yo, porque veo el pibito que estaba, capaz que estuvo con él, el pibito que estaba, no me acuerdo el nombre, perdón. Sí, le pido perdón, pero... No, Juan Guzmán se llama. Y sigue trabajando en ese sector, y es el que les ofrece los productos a todos los clubes que lo hacen en todo el mundo. Es una compañía ya muy grande. El nombre uno que vos lo conocés, que fue ayudante, que quiere ser técnico, y que de eso maneja la barrera Contreras. Contreras te maneja. Bueno, Fentane, el que hoy dirige, estuvo conmigo en la selección, que está hoy en la casa, que lo aplaudo, que fue creciendo. Pero cuando yo lo conozco, que estábamos con Paco Ramírez en la selección, él era el que nos hacía, nos grababa. Sí, sí, en las ediciones. ¿Cómo que nos vamos a tener acá? Sí, lo hay. Es decir, es como si todavía estaríamos atrasados 10 años. Otra pregunta. Fuiste a Europa, al Oviedo. ¿Es como dicen que allá te enseñaron o ya tenías tu categoría? ¿O qué viste en cambio de cómo se trabaja acá o cómo es allá? Yo fui a un club chico. Acababa de subir de segunda división con mucha tradición, porque es una localidad muy querida en México por los asturianos y todo. Llovía en una ciudad espectacular, pequeña, muy pequeña, pero muy señorial. Y la gente extremadamente amable, al menos conmigo muy amable. Realmente el técnico en aquel entonces era Vicente Miera, vino de auxiliar con Muñoz al Mundial de 86. Conocía perfectamente las instalaciones del Club Guadalajara, dónde jugaba, el estadio, todo. Yo voy a un club que los vestidores, con todo respeto, eran unas bancas, no había nada, estábamos a cero grados o estaba nevando o estaba todo helado y no tenías a veces los recursos para vestirte. Y en los campos eran los lodazales porque se congelaba y había que jugar así. No tenía lo que tienen ahora ya todos los campos, que ya están climatizados, que ya están muy estandarizados en ese aspecto, muy modernos, pero antes no se tenía así. Comparado con lo que era Guadalajara, pues no había. Tenía compañeros de otras nacionalidades, Higgs, y siempre me decía, tú estás loco. Vino al Mundial de 86, jugó en Monterrey, y me decía, tú estás loco, cómo es posible que vengas acá cuando tienes una ciudad como Guadalajara, un estadio espectacular, tienes 65 mil personas, y acá, pues bueno, es un estadio pequeño y todo. Las diferencias, le dije, no, no, no es que sea comodidad, ni que sea, simplemente es buscar otros niveles, otros lugares donde competir y medirte a qué nivel estás. Porque realmente fui de 21 años y fui el mejor jugador en el Oviedo, fui el más productivo. O sea, metí 11 pases y metí 12 goles, y no tiré penales. Pues si los tiros son 5 o 6 penales que se cobraban, y con 17 goles o 15 goles, llegas todo. Estás entre los mejores jugadores de Europa, o de España, más bien. Pero no fue así por el equipo chico, pero realmente, primer año, jugando más del 80% de los minutos, fue bastante productivo, bastante. Y lamentablemente, yo confié en que ya tenía ofertas de aquel lado, las posibilidades, y después me negociaron acá en México, y te quedas acá y se acabó, ¿no? Antes no tenías mucho poder de decisión, y ya así fue como fue mi ida a Oviedo. Pero realmente la experiencia fue extraordinaria. Te das cuenta que no eres menos que ningún otro, al contrario. Sí, la forma de trabajar, la intensidad, y como siempre he sido una persona muy ordenada, eso me ayudó mucho a establecerme en cualquier lugar. Ayer hablábamos también de algo, y qué bueno que estás vos aquí, yo explicaba de que me parece, a ver cuál es tu punto de vista. ¿Cómo ves si esta selección, por qué nos cuesta ese famoso quinto partido que nos cuesta a todos? Pero decían de que no estaba a nivel nosotros futbolístico para competir con las grandes. ¿Vos lo ves así? O no, ojo, poné lo futbolístico y poné el problema logístico, los dirigentes, no hay planes de trabajo, no hay una secuencia de un técnico, cambiamos continuamente y pasamos de la A a la Z, porque vos tenés una idea, yo tengo otra idea, después viene otro que tiene otra idea. ¿Cómo ves vos? Sí, nosotros no estamos acostumbrados a aguantar los procesos. Claro. Si el proceso tiene un tropiezo, inmediatamente hay que cambiar, hay que modificar, y no es así. Los procesos tienen altas y bajas, y cuando están bien establecidos, hay que soportarlos, y hay que aguantarlos para después verlos florecer. No siempre se puede estar en el primer lugar, no siempre, y tampoco mediocremente o abajo, porque habrá maneras de cómo soportarlo para levantarlo. Pero mientras no tengamos más confianza en nosotros mismos, va a ser muy difícil. Y eso es algo que tenemos culturalmente. Siempre estamos viendo a lo de afuera, que está mejor, y te das cuenta que lo de afuera no es mejor que lo que tenemos. Tanto que muchos que han salido lo han hecho extraordinariamente, ya han sido ejemplos en otros lugares, no nomás en el fútbol, sino en otros ámbitos. Entonces, sí creo que esos procesos tienen que tener un poquito más de confianza para darle. Pero a ver, está bien eso de lo que dijiste, ya está clarísimo que no tenemos una planeación, no aceptan ese tiempo que necesita el técnico, los procesos famosos. Pero a nivel futbolístico, digo yo, jugadores de acá, no tenemos buenos jugadores como para competir, o nos está faltando. Yo dije algo, ojo, las grandes figuras de todos los equipos, fíjate que son los extranjeros. Yo creo que para darle un crecimiento a nuestros jugadores, a nuestros futbolísticos, tenemos que bajar el cupo. Volver a lo de antes, que vos traías cuatro o cinco, porque eran jugadores que vos no formabas, en la camada no te la daba. ¿Y qué es una camada? Para que expliquen todos estos españoles que creían que tenían el librito. El librito del 2010 se acabó, porque era la camada, no era el librito, era que tenías el Iniesta, el Sabi, el Busqué, el Piqué, el Puyol, si me entendés, el Villa, el Pedro, una camada. Y vos dirigiste muchos años, yo dirigí. Si vos no tenés esos jugadores en un equipo, vos no sos ni Gardel, el gran cantante que había en la Argentina, ni somos magos. Necesitás de los jugadores, más allá de que muchos creen los sistemas. Yo, pará, en el único lado que vos podés aplicar tu sistema que quieras, es en una selección. Siempre explico, porque yo elijo. Vos convocás y elegís. Pero cuando llegas a un equipo, observás una semana, dos semanas, y bueno, tengo esta característica de jugadores, tengo otros jugadores y tengo que aplicar el sistema sobre ellos. Pero lo que yo digo es que tenemos muy buenos jugadores para competir en la selección. Estoy hablando de la selección. Y otros dicen, no, no tenemos jugadores. Pero ¿cómo no tenemos? Necesitamos producir más. Más, lógico. Para poder exportar más y esa misma competencia nos va a levantar nuestro nivel para competir a cualquier nivel. O sea, estar constantemente compitiendo a los mejores niveles. A ver, una pregunta. ¿Qué significa para exportar más? Necesitas producir. Sí, como fue Hugo, fuiste vos, Borghetti, no sé, fue en un momento, estuvo Cautemo, sí. Necesitamos producir. Como fue ahora guardado, fue Rafa. ¿Es la verdad de que debuten más en México? Sí, sí. Para que entonces, en tener más debuts, después puedan emigrar más. De la única manera digo que para exigirle a los directivos, y lo hablamos el otro día, Cruz, te voy a llamar, no te voy a llamar Chiqui. Chiqui, ¿no? Cruz. Cruz. Respetando tu apellido. Ok. Lo que hablábamos el otro día, para producir más, tenemos que tener más jugadores. Ok. Y la exigencia que yo le doy a la dirigencia, para que se preocupe, lo que vos hablaste el otro día, porque la gente te habrá escuchado, que no hay formadores, dijiste que pagan poco, pero si yo bajo el cupo de extranjero, estoy exigiendo a los directivos que no sea solamente Pachuca, que hoy está trabajando muy bien, o en un momento fue Puma. Van a tener que trabajar todo para producir más jugadores mexicanos, para tener un equipo competitivo. Pero hoy la solución, la traigo de afuera. Mirá que yo cuando estuve en Toluca, yo decía, pero hay jugadores que en aquel momento, todavía no, vos llegaste casi más a la pandemia. Cuando yo salí, entonces, tengo la que había ocho argentinos, algunas veces todavía no estaban, eran menos, eran dieciocho, lo que iban, ¿sí? Me quedaban jugadores afuera. Una vergüenza, decía yo, ¿cómo voy a tener un extranjero en la tribuna? El que viene de fuera, tiene que venir a aportar, aportar algo más, marcar diferencias, de lo que tenemos nosotros. Lógico. Si no, si lo vas a tener aquí para formarlo, para desarrollarlo, no, desarrolla un mexicano. Lo podrás tener hasta ciertas edades, y si no, bueno, le da salida, pero, pero a ver, terminame la pregunta, ¿por qué me decís que tenemos que exportar? Ya sé que tenemos que producir más, eso seguro, pero ¿por qué exportar? ¿Qué me da más? Entre más, siendo yo técnico de la selección, ¿qué juega afuera? ¿Qué me da? ¿Qué te da? Te da competitividad. La manera como puedes, otro ritmo, otra competencia. El nivel es compitiendo, y compitiendo a los mejores niveles, aumentas tu capacidad, naturalmente. Y cuando tienes una sobreproducción, una, bajan costos, dos, la competencia es mucho mayor, entonces, tienes que forzarte a estar mejor, y el jugador dice, ay caray, ya tengo, no uno, tengo cuatro, que estoy compitiendo con él, entonces, tengo que mejorar, tengo que cuidarme, tengo que, te hace mucho más consciente de tus, y responsable de tus cosas, para poder competir. A ver, que es, para eso, alguna vez, llamo gente como vos, para seguir aprendiendo, porque capaz que yo tengo una idea, y estoy equivocado. Vos fuiste afuera, jugaste ya en España. Sí. Dime, la competencia en España, y viniste acá otra vez, 21, 22 años, y jugaste con Chivas, jugaste en casa, América, grandes equipos, ok. No, no es el mismo, la misma competencia acá, que es muy pareja, difícil, y yo veo en España, que hay siempre dos o tres equipos, los demás están, tres peldaños abajo, calculo yo, no uno, tres. Yo veo, a ver, ¿por qué digo que hay una gran diferencia? Yo veo acá, está bien, está en la liguilla, que a mí no me gusta, porque no es deportivo. El gran equipo, que hizo una regularidad, tiene que salir campeón. O, como vengo diciendo hace tiempo, cambien un poquito el sistema. Ese que, en las 17 fechas, que son ahora, antes eran más, pero ahora son 17 en el primer campeonato, demostraste regularidad, saliste primero, dame la final. Yo entro a la liguilla, capaz que la puedo ganar, pero si no la gano, porque fui el super líder, no la gano, y tuve una mala noche, y me dejaste afuera, dame la final. Sí, son sistemas de competencia. Pero sería mejor, digo. Es una cuestión económica, por supuesto. Lógico. Pero sí creo que, al primero o segundo, les deberían de dar el pase, a semifinales. Eso sí. ¿Y por qué no mejoran esas cosas? Constanciamente, porque eso también hace, que durante toda la temporada, en sus clubes, en sus estadios, en los ajenos, vaya más gente, haya más expectativa, y crean más. Económicamente, tiene que ir a nadie. Y eso creo que, es una recompensa, la parte deportiva, y que en la parte económica, la debe haber sustentado, durante todo el torneo. Y las otras, creo que, cada vez hay más competencia, y se van desgastando, más los equipos, como ahora que están viajando, y nos tocó, ir a los jugadores, y viajar, a Sudamérica, y eso. Ahí a nosotros nos cuesta, porque los viajes son largos. Pero te dabas cuenta, que el nivel del fútbol mexicano, es otra cosa. A raíz de esas competencias, creció. Ese roce, sí. Ese roce era muy bueno. Por eso, justamente te iba a decir eso. Yo entiendo, que si mañana va, Países Bajos, como se dice ahora, si va a Italia, si va a Francia, Inglaterra, yo no te digo nada. Pero, vamos a decir, es una competencia en Grecia, el que va, no sé, a Arabia, ahí yo veo los que van a Arabia, para, lo que ya vienen, para mí, ya son figuras, están en su última etapa, diría, como jugadores, como fue un Benzema ahora, como fue, este, el brasilero, ay, no me sale, el que estaba en el Paris Saint-Germain. Neymar. Neymar. Es decir, yo ya veo quiénes son los que van. ¿Sí me entendés? Fue cristiano. A lo que voy es, en ese roce que queremos, si vos me decís, Países Bajos, vos me decís, Francia, yo digo, por ejemplo, yo el otro día decía, cuidado, el Santi tiene más gol, porque está en un equipo grande, en un país, donde ese equipo, es fuerte, y entonces tiene 10 posibilidades, o 12 posibilidades de gol, que le van a dar sus compañeros. Pero no es lo mismo, lo que le pasa es que está jugando en Inglaterra. Son torneos de escalón, hacia las grandes ligas. Exactamente. Grandes ligas, Italia, Alemania, Inglaterra, España, y los demás, hay que buscarle ese escalón, para brincar a los equipos importantes, que te dan un poquito más de imagen, y de proyección, y de fútbol, de competencia. Chepo, yo discuto con algunos de estos, empezando con los periodistas jóvenes, que me quieren vender humo, y yo la verdad, humo, a los 70 años, jugué en Argentina, fui hasta Egipto a dirigir, y dicen que tenés que formar a los jugadores allá, y es mentira, yo a los 18, 19 años, me formaron como arquero, y hoy veo que los arqueros, ahí viene el problema, el arquero es un puesto, diferente a ellos, entonces el arquero no me hagan trabajo, puro físico, puro reacción, potencia, velocidad, toco un puesto, y eso es un muy buen trabajo, pero después tenés días, enseñarles a caminar el arco, a cortar un centro, achicar los ángulos de tiro, y qué pasa, como bien decimos, quiénes son los formadores abajo, quién tiene experiencia. Yo voy en más allá, con ustedes que son técnicos, y que han tenido trayectorias importantes, pero fuimos jugadores también, fueron jugadores, y ahora en el término de directores técnicos, yo estoy contigo Ricardo, no tiene que formarse el jugador en Europa, es más, no tiene que formarse ni en primera división, tiene que formarse abajo, y llegar con ustedes ya formado, para que no pierdan tiempo, en un perfil, en cómo se para en una pelota cruzada, debe llegar ya formado a México, a primera división, después sí creo, voy con Chepo, que pueden ir a esas ligas, que son trampolines, para las grandes ligas, en las cuales, me parece que inevitablemente, en cinco ligas, estamos ocho escalones abajo, en liga, y en una situación estamos veinte, que es el profesionalismo que hay en Europa. Sí, pero yo mira que veo los partidos de Argentina, gracias a hoy, la tecnología que hay hoy es así, y veo los partidos, como veo de Colombia, como veo de Brasil, uno para aprender, cómo juega este equipo, cómo juega el otro equipo, cómo se paran, yo, a ver, si me decís, bueno, calidad, no hablo en calidad, hablo quizás, más en competencia, y él jugó, y yo jugué acá, yo veo acá, muy equilibradas las competencias, no veo la gran diferencia, mañana juega América contra, no sé, si me entendés lo que te quiero. Yo veo la liga argentina, es mucho mejor la mexicana, mucho mejor la mexicana, hoy la liga argentina está en un bache, se juega nada, se choca, se pelea, el problema, el problema económico que tiene, están vendiendo, un mexicano, lo venden en 10 pesos Europa, y un mexicano, y un argentino en uno, el problema hoy de Argentina, por ejemplo, para decirte, en mi época, un bocchini jugó 15 años, en el mismo equipo, en Independiente, ¿me entendés? El Beto Alonso habrá jugado 10 años, ¿sí me entendés? Se vendían, bueno, te digo, la selección de Menotti, había un solo jugador afuera, Mario Kempes, todo lo demás, por eso él pudo hacer los microciclos, lo mismo me pasó a mí en la selección mexicana, pude hacer los microciclos, porque la mayoría estaban acá, igual pueden hacer alguna vez en los microciclos, con los de acá, y conocer los de acá, aunque haya afuera, porque yo se lo comenté a Martino, Martino, hacés los microciclos, conoces más a Romo, Chávez, que después demuestra que no era solamente un volante de contención, como jugaba en Pachuca, sino que con la calidad que tenía, las características que tenía, podía jugar de 10, tal y así que se fue, a Rusia ahora, ¿sí me entendés? Eso es lo que te da el microciclo. Pero, miren, ustedes le dijeron a un equipo casi al mismo plantel, Chepo, y voy contigo, para que respondan. Porque lo dijeron casi al mismo, Toluca, de pandemia, y ese, casi el mismo plantel. Sí. Te pregunto, Chepo, tú tomaste ese equipo, es más, nos tocó jugar contra ustedes allá en la pandemia, sin público, ahí en la bombonera, ¿con cuántos extranjeros tú jugabas? Y luego te pregunto, ¿por qué? Mira, yo no, realmente el plantel era muy corto, los extranjeros, que estaban, estaban diezmados, en aspecto físico, no estaba, Maidana, no estaba, no, Maidana, no estaba bien recuperado su rodilla, relleaba, le costaba, entonces, era difícil, este, no, pero estaba Tobio, después trajeron una, Tobio, todavía no me tocó, Tobio estaba separado del plantel, ah, no sabía, pero los argentinos, yo te digo, estaba Tobio, después yo, se fue García, ¿el central? Sí, no, lateral, y empecé a poner ese Mora, que después se agrandó, porque fue a la juvenil, y el representante se lo quiso llevar a Tigre, son cosas que pasan, que vos decís, pará, acá vas a jugar, nene, vas a Tigre, y no sé si vas a jugar, recién estás empezando, también 21 años, bueno, después trajeron, estaba Mancuello, Mancuello, estaba, Gigliotti, estaba, estaba un brasileño, 10, que era lateral, ah, sí, yo creo que jugaba, de los, el zurdo, el zurdo, el zurdo, que comentaste que te lo pusieron, que llegó de enganche, ya era lateral izquierda, le dieron la 10, de Grecia, Renato, Ligonato, fíjate hasta luego, sí, pero que también estaba, el que vino acá, Chalat, 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 el que vino acá, también estaba ahí, pero lo que voy a decir, Toluca, ustedes, ustedes cuantos pudieron debutar, a mí me tocó, ¿debutar? en Toluca, debutar, no, porque estaba, el único que entraba, uno que le pegaba muy bien a la pelota, medio, con fisiquito, sí, este aquí, de Puerto Vallarta, de Castañeda, me tocó Castañeda, le tenía, pero lentón, va lentón por su físico, pero porque él no quería, hoy hay buena alimentación, pero ya son esos jugadores, ¿cómo te puedo decir? Con lo que tengo juego, y vos le decís, sí, tenés calidad, le pega muy bien a la pelota, pero no tenés ritmo, entonces tenés que entender, que el fútbol de actual, no es el, naciste mal, hubieras nacido 20 años atrás, entonces jugaban los de antes, dos décadas, a lo que voy, ustedes casi no debutaron, ni siquiera porque no quisieran debutar mexicanos, porque no encontraron calidad, el otro que sobresalió, fue Medina, no sé si él lo tuvo, Medina, que juega por fuera, sí, el volante por afuera, ahí está en León, sí, ese, a mí me tocó el central, debuté un central, joven, este, le quiero acordar el nombre, porque eran un par de hermanos, que jugaban ahí, con buena altura, buena, es más, ese era él, no era tan rápido, pero tiene una calidad muy, y en un partido con Chivas, lo metí en lugar de, de Maidana, no, Maidana, era un gran jugador, podía ser tiempista, cuando yo digo, cuando ya sos tiempista, les viene el partido, pero hay veces que, el rival juega y necesita la velocidad, o necesita la fuerza también, ¿me entiendes? Son cosas que no entendés. Sí, y a mí me pasó, que en la plática, me comentaron que los jugadores que estaban ahí, tenían seis meses de contrato, y ya, pero sobre el tiempo, me dicen, no, 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 tienen un año más de contrato, si la planificación del equipo, está en función de eso, de los contratos, porque hay renovación, o el año, en el medio de contrato, y era otro año más, no, manches, era un problema, porque, Sauro, Sauro, ahí me acordé del otro, Sauro, vos fíjate, yo la verdad, nunca me había pasado, vamos a poner que juego, a mí me encanta la línea de tres, Tobio, Maidana, Sauro, nunca, de verdad, yo jugaba con Wilson, pero acá estaba Pepe Cruz, acá estaba Herrera, estaba Gutiérrez, el Potro, no, 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 son cosas que, hay veces que el dirigente, yo empiezo por el dirigente, después del verso de los representantes, pero la culpa la tiene el dirigente, porque no tiene un director deportivo, que le diga, para, 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 acá, en México, los centrales los tenés que formar, los laterales los tenés que formar, los contenciones los tenés que formar, es decir, la dinámica México la tiene, ¿qué nos puede faltar? y ahí voy, a lo que vos decís, tanto los formadores, yo digo, captaciones, visorías, lo que les voy a nombrar, él los conoció, seguro, un Mosses, un Andiano, un Aquino, como vino, como vino, Brizuela, como jugaba, Bravo, ¿dónde están ahora? Medina, Medina, a los 17 años, lo puse contra Brasil, a Medina, ¿dónde están ahora? o hay mala captación, o quieren ganar y ponen todos los grandotes, o algo está pasando, todo eso pasa, cuando tuviste selección, te llevaste ocho jugadores, de ustedes, estabas vos, y todos los jugadores que estaban, fui al tapatío, y en el tapatío, todos, supieron a los seleccionados, todos, y por un minuto, nos pasamos a la final, un minuto, y lo estuvimos trabajando, y trabajando, porque sabías que me iba a caer, no te preocupes, que todavía me acuerdo, que Dios lo tenga en la gloria ahora, me acuerdo de vergar, las cosas que me dijo, y Néstor, porque no me escuchó a mí, ah bueno, a un copuno, ¿cómo que se lo echaron? Él te lamentó más, nomás que no me dijo, lo que hablo, es que con Néstor, o con el señor, teníamos reuniones, claro, basta, me decían, digo, no, le echaba la culpa, de dos o tres jugadores, a Salcedo ni lo conocían, lo hizo la selección, después del gol de Uruguay, después trajeron a Diego, a Diego Martínez, lo que pasa, trajeron a otro jugador, y entonces, se me hizo más, problemático, y Diego, me jugaba de todo, no, Diego era un, jugaba de central, de contención, de carrilero, lateral, así me jugó en la selección, ese Chivas campeón de Chepo, jugaba con línea de cinco, no, no era Diego Martínez, y Ramón Morales, los carrileros, no, Ramón, se hacía, se hacía línea de cinco, cuando nos convenía, pero con los mismos jugadores, ahí, de la misma forma, es cuando yo hablo de, que muchos no le dicen, y se ríen, yo jugaba con línea de seis, y todos me hacen así, digo, no mientan más, si yo juego con una línea de cuatro, y mis dos volantes por afuera, son de buenos recorridos, no es línea de seis, en ese equipo, me acuerdo, me acuerdo muy bien, porque Hans, Hans me lo hereda, Hans se tuvo una discusión con Jorge, y se queda él, y se queda él, pero el director deportivo era mi hermano, entonces como, como que había ahí, nepotismo, entonces, no, 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 se tiene que quedar él, y el mismo grupo, entonces, el único cambio que hice yo, fue, quité a Sol, que era el contención, y metí al pacto Araujo, que venía de la selección, que según yo era, Maza, Reynoso, Magallón, Diego Martínez, Ramón Morales, Pineda, Paz Abraujo, Merina Bravo y Bautista, por eso es un periodista, y Osvaldo en el arco, Johnny Magallón, jugaba de volante, y yo a Johnny Magallón, lo usaba, de lateral derecho, de central, por izquierda, en un partido contra, le dije, Cuauhtémoc es tuyo, entonces, lo marcaba, y lo marcaba muy bien, pero después agarraba la pelota, y te jugaba, entonces, y Cuauhtémoc no te marcaba, entonces, hacía una gran diferencia, en el equipo, y lo ponías de comodín, y te respondía, perfecto, perfecto, y ese, salió, cuando, Ricardo, se lleva a los jugadores, y tengo que meterle, cuando le dices, ¿cómo es posible que esté ahí? Que no nos hayamos cuenta, que estaba, Johnny Magallón acá, y fue también, este, varios jugadores, que se subieron del tapatío, que se establecieron en el primer equipo, son grandes oportunidades, pero, son jugadores, que sí estaban preparados, para asumir esa responsabilidad, y eso fue extremadamente bueno, para el club, no, tenía un equipazo, es decir, ahí es lo que yo también, tuve el otro día, con Magallón acá, cuando tenés a alguien, él me decía, que estaba el vuelo real, y todos trabajaban, de la misma manera, cosa que yo le decía, sí, pero hace poquito, el tapatío jugaba, con una línea de cinco, con cadena, y estaba, Marcelo, Marcelo, Leaño, de otra, entonces, yo voy a ver, aquel equipo, y quiero sacar a un jugador, cuando lo traigo acá, no tiene oficio, no sabe jugar, se le complica al joven, por eso, no, no, no trabajan bien. Cuando ves, similitudes, en las formas, de un equipo y otro, a mí no me molestaba, realmente, por más selección, sí, pero la forma de jugar, no es diferente, no hay, no hay mucha diferencia, cambia un poco, con el rival, ah, porque el rival tiene, esta virtud, ah, me protejo bajo esa virtud, ah, me conviene apretar, no, me conviene, esperarme un poco, porque les duele la salida, este, o se descubren, saliendo un poquito, de su línea, de medio cancha, hacia el frente, entonces, aprovecho que vengan, y después, aprovecho, y Beto Medina, Omar, se daban un lujo, y aparte, se entendían muy bien, con el bofo, entonces, el bofo, era, hacer cosas diferentes, y al bofo también lo llevé, porque cuando fuimos a la Copa América, a Perú, ahí fue el bofo, hay una anécdota, Jorge Vergara, en paz descanse, un día tuvo que mandar su avión, ¿no? a Europa, con Osvaldo, nos, nos llevó él a Perú, nos llevó él, es que, Osvaldo, tuvimos que entrar todos descalzos, por eso me acuerdo, sí, sí, ah, pedían eso, sí, 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 yo dije, bueno, parece que estamos en Japón, no, y un día lo mandó para traérselos, para jugar una vuelta contra el Paranaense, o algo así, ah, eso no, es que, hubo una situación muy curiosa con, con Ricardo, porque, yo me lo encontraba a veces en algunos lugares, y cuando necesitaba, ya sabía dónde encontrarlo, entonces, me iba, ahí lo esperaba, aunque se hacía güey, se hacía güey, ¿y si iba a pedir algo? Es que, jugaba en selección, jugaba libertadores, jugaba en chivas, entonces, oye, tengo ocho, nueve jugadores, que no están jugando demasiado, viajan intercontinentalmente, a Sudamérica, entonces, dice, híjole, el desgaste es demasiado, yo le decía, ¿sabes qué? Necesito que les des vacaciones, que les des tres días más, y me dice, ¿a poco le vas a ganar a Sao Pablo? Y le digo, ¿y fuiste a ganar? Si ganamos, les das tres días más de descanso, me dice, ¡ah! Es como decirte, señor, les doy un año, les doy un año, y yo les dije a los jueves, si ganamos, y con diez hombres ganamos a Sao Pablo, después de dieciocho años, que no perdían en Copa de la Liga, Diego Martínez la empujó ahí, sí, la verdad que fue, muy grato, porque el jugador estaba muy comprometido, estaba muy metido, recuperó, hizo una extraordinaria selección con los jugadores, me sirvió mucho a mí con el equipo, terminaron siendo campeones, o sea, yo creo que fue de los, del grupo de jugadores que jugaron más en el mundo, estoy seguro, y viajaron, o sea, llegaban a Guadalajara, no, 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 no quiero concentraciones, vayanse a sus casas, regresamos mañana a los partidos, a Diego lo tuve, también cuando lo tuve, fue en las juveniles, igual que Medina, sí, sí, ¿y les dio vacaciones o no cumplió? Es que, por ejemplo, yo discutía, ya acabé el tema, ¿no cumpliste las vacaciones? cuando yo, cuando a mí me critican, porque llevo a Pineda, de lateral, y me critican, porque en Puma, era el tercero, me dijeron, Pineda también viene con ellos, entonces, lógicamente, un jugador, a ver, empieza a jugar, crecimiento, es Chivas, juegan con presión, entonces, no te pesa tanto, que un jugador, que no tiene presión, lo llevas a la selección, la camiseta de la selección pesa, la camiseta de Chivas pesa, Chivas y América, para mí, son diferentes, porque a donde tengan que ir a jugar, tienen que ganar, hay una exigencia, y eso es saber jugar con presión, no juega cualquiera, en esos equipos, por eso tenía 8 o 9, de repente, de ellos, claro, era problemático, y tiene toda la razón, porque generalmente decimos, en el año, hace tiempo atrás, no sé, tendría que preguntar, algún preparador físico, si estoy equivocado, eran 38, 40 partidos, un jugador, entre los 40, a los 45, a los 38, 35, 45, partidos, que tiene que jugar, imagínate, tiene toda la razón, Copa Libertadores, partidos amistosos conmigo, Liga, Liga, fuimos a la Copa América, no, no, estaba pesado, tiene razón, pero, imagínate que no le iban a dar a los jugadores, aunque me pidiera, si la selección era, le digo, y acá, llegaban, no, 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 vamos, claro, no podían entrenar mucho, creo que, nada más, nos concentramos, la semana de la final, la semana de la final, ellos me pidieron, oye, yo creo que, tenemos que quedarnos en el hotel, más tranquilo, bueno, no hay problema, un día antes, nos concentrábamos un día antes, nos concentrábamos un día antes del partido, protección de descanso, de alimentos, de todo, recuerdo también muy bien, esto es muy bueno, porque vamos a la final contra Toluca, aquí habíamos hecho un buen partido, y ahí empatamos, con una molestia por una jugada del final, y yo sabía que en Toluca no se podía estar, por las circunstancias, por la gente, por lo que había provocado el equipo, la euforia, todo, y reservé un hotel en Santa Fe, con mi tarjeta, todo, hicimos todo aparte, y nos fuimos, el autobús de Chivas se fue a Toluca, y nosotros fuimos en un autobús a Santa Fe, y ya sabía que por ahí podía haber muchas cosas, en el hotel, de aguas, de comida, no, diludimos cualquier situación, pusimos seguridad, y nos fuimos para allá, mira, y al día siguiente, todos tranquilos, en el autobús, nos fuimos a Toluca, la gente en otro hotel en Toluca, la gente estaba, el paseo Toyocan estaba totalmente obstruido, la gente en la avenida, imagínate que si la gente vio el camión, sí, se fue ahí, con el logotipo, sí, sí, y nosotros estábamos ya tranquilos, cenando en México, esperando, bueno, y en la salida, porque realmente está muy cerca, y al día siguiente, en la mañana, salimos al estadio con mucha tranquilidad, sin problema. Platícale, Ricardo, de ese Chivas, que terminó siendo campeón, pero que unido no estaba, porque había muchas diferencias de personalidades en ese equipo. No es que, mira, no es que no estuviera unido, el equipo tenía, demasiados, jugadores con personalidad, estaba Ramón, estaba Osvaldo, estaba el Bofo, estaba, en aquel entero estaba Massac, estaba Omar Bravo, Beto Medina, este, Pineda, y le empiezas a ver, oye, pues son jugadores con carácter, son gente, de personalidad. Estaba Salsido, ¿no? Salsido estaba ya no nada. Se acababa de ir. Ah, se había ido. Se acababa de ir. Y, y bueno, dentro de todo eso, hasta el pato ahora, ojo, con calladito, calladito, pero tenía su personalidad. Y, pues, pues siempre hay conflictos, pero una cuestión en los grupos de trabajo, es eso, yo prefiero este grupo, que no tenerlos. Claro. Porque al final de cuentas, necesitas a tu compañero, no te cae bien, no es tu amigo, pero lo necesitas para hacer bien las cosas. Y en ese compromiso de equipo, se respetaron, se ayudaron, y lo hicieron extremadamente bien, extremadamente bien. Entonces, este, eso te da claridad en que en todos los grupos, necesitas ser buen compañero, no amistades. Que si llegas a tener amistad, qué mejor, ¿no? Una pregunta que ahora que estás hablando, que vos tuviste también, ¿ayudante de quién estuviste? ¿De Mario? Benjaque. Estuve, sí, como tres o cuatro. Con Raúl Arias, Raúl Arias. Estuve con Benjaque, estuve con Manolo, estuve con Mario Carrillo, estuve, este, a ver, un palmarés amplio de Mario Carrillo. Magallón, lo que lo tuve hace poquito, gracias a él, que vino acá, que a todos les doy la gracia, ¿no? que vienen, me dijo algo, a ver, ¿qué opinás vos? Que el vestidor de América, que ahí estuviste, estás en el cuerpo técnico, ser ayudante, ves el grupo, que el vestidor de Chiva es diferente, que a él le encanta el vestidor de acá, porque son todos, piensan igual, la misma música, el vestidor es mucho mejor. Joel que dijo, Joel, Joel. Ah, Joel fue. Porque Joel jugó en los dos, cuando llegó con los extranjeros, dijo, ¿qué es esto? Joel fue, si tienes razón, Joel. Sí y no, porque hay, bueno, como allá hay más extranjeros, tú sabes que, estás hablando del grupo que era fuerte. En todos los grupos, siempre hay el, el que se encarga de la música, y el que se encarga, y el romista, y todo, entonces siempre hay gente, y con los extranjeros, sobre todo, cuando no tienen tanto conocimiento de él, o llega nuevo, que en el ambiente, este, se empiezan a unir. Pero, pero ahí es donde sale la calidad humana de las personas, y los que son rápidos en adaptación, se comunican, no se hacen esos grupitos entre unos y otros, y los chavos, y los veteranos, y que los extranjeros, y uruguayos, o argentinos, no, 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 cuando logras, compenetrar a toda esta gente, en el mismo ambiente, de que se haga armónica la cosa, este, se produce mucho más rápido, una, no me acuerdo bien, los jugadores que había, pero Mario sale campeón ahí, si, lo deja Manolo, como que Manolo necesitaba descanso, algo así fue, fue una segunda época, fue cuando Manolo era director deportivo, y lo deja a Mario, no me acuerdo quiénes eran los jugadores, pero había, a lo que voy, algunas veces, vienen, estaba el Piojo López, estaba, este, depende también los extranjeros que vienen, si son de, de llevar, no, bueno, si saliste campeón, tiene que ser buen equipo, yo seguro, pero, el grupo, si es más fácil manejar esto, que hay extranjero, acá figuras, eso te preguntaban, a ver, qué tan difícil, no, yo creo que, ese grupo era muy dócil, a pesar de todos, los que llegaron, se adaptaron muy, muy bien, rápidamente, y el grupo estaba Pavel, estaba Salinas, estaba, si, Davino, estaba, quien más estaba, de los, Clever, estaba Clever, creo que, Piojo, estaba Cuauhtémoc, estaba, ya estaba Memo de arquero, porque Memo lo debutó, luego, Ben Kaker, con, estaba, con Adolfo Ríos, quien más estaba, no, no, estaba, este, el gringo, Castro, este, el gringo, mi extremo, mi extremo derecho, el mundial, como no iba a quedar, campeón en América, con un, extremo como el gringo, papá, el gringo era rapidísimo, muy rápido, marcaba, marcaba bien, era dificilísimo, quitártelo de encima, no, digo, la negra rápidamente, porque, Ricardo lo hizo jugar, en un mundial de extremo, claro, porque justamente, lo que yo, en el otro día, que estaba ahí, me, me, me encontré con Luisito Pérez, pero me lo echan con Portugal, entonces, como tenían ellos a Zorin, que lo que dice él, algunas veces, tienen que ver también como contrarresto, ¿no?, al rival, no es jugar por jugar, entonces pongo al gringo, que era una máquina, una máquina, dije, mira, vas a jugar de ocho, y me dice, ah, dejá de vacilar, digo, vamos a la cancha, que te voy a enseñar lo que vas a hacer, que vacilar, no vacilar, pero sí le expliqué, cuando tenemos la pelota, no juega, él era muy bueno lanzado, porque no lo alcanzabas, la máquina, y marcaba muy bien, era muy rápido, me acuerdo mucho, porque ahí lo utilizaba muy bien Mario, porque dejaba que se fuera, y Pavel, jalaba al costado, y recibía siempre solo, entonces era, pues un engaño, nadie iba a ir contra él tan lejos, y agarraba la pelota, y distribuía muy bien, y el gringo lanzado, no lo alcanzaban, y se entraba bien, que era muy importante, no, culminaba bien la jugada, entonces eso, y metió varios goles, no, no, después lo tuve en el Atlante, yo, muy bien, ahí se me quiebra, no, pues hizo, hizo, hizo carrera, oye Chivo, para hablar de selección, y de tu etapa, que los dos dirigieron selección mexicana, en tu etapa, tú crees que el entorno, tan hostil, que tiene la selección mexicana, te terminó por absorber, no, yo creo, un poco, el entorno, con una buena actuación, un buen resultado, cambia totalmente, cuando hay que no se jugó, hay momentos, que tienes que ganar, y jugar bien, y no hay problema, pero hay momentos, en donde el ganar, ya te da un pase, y tranquilidad, entonces, a mí, la última etapa, fue la que se complicó, porque jugamos contra, un equipo, del Caribe, que toma un mundo, decía que no sé qué, pero todos venían de Inglaterra, y eran ocho, nueve, que no, muchos no sabían, ni cómo se llamaban, y resulta que, te jugaron muy bien, y no perdimos, de milagro, en el estadio Azteca, de milagro, porque el primer tiempo, les pusieron un baile, ¿quién fue Jamaica? Sí, y había, la ventaja, de que tienen, pasaporte, británico, bueno, inglés, y podrían traer jugadores, y muchos de ellos, jugaron contra nosotros, y muy buenos, rápidos, fuertes, se adaptaron bien, y nos costó mucho trabajo, empatamos ese partido, entonces, en el Azteca, contra estos, no puedes empatar, aunque juegues mal, tienes que ganar, porque eso te da la tranquilidad, de los puntos, y ya tendrás soporte, porque los equipos, que vienen, a jugar contra México, se te encierran, vienen, a no perder, a hacerte la vida imposible, y si, la gente se va a meter, por el entorno, por todo, es así, yo tuve la mala fortuna, de no ganar esos partidos, y cometer algunos, en otros, que nos costó, tremendamente, pero cambia, cambia tremendo. El otro día, yo hablaba, que hay veces, al inicio, que estaba hablando con vos, yo digo, para mí hay grandes jugadores, en México, para competir contra cualquiera, el problema, del jugador, que yo considero, en los cuatro años, que estuve, eso que estás hablando, saber jugar con presión, el partido, que vos sabés, que en el estadio Azteca, empiezan, que son los gigantes, de la CONCACAF, empiezan a hablar, de que lo vamos a golear, y lo que no entienden, que el fútbol, fue creciendo, en lo físico, más que en lo técnico, y se te encierran, y hoy te juegan, en 20 metros, a donde te falla, el jugador desequilibrante, a donde te falla, el jugador táctico, inteligente, de pase de gol, no ganás, hoy no ganás, y eso es lo que, alguna vez, el entorno, yo veo, que el jugador, no es que no tenga, la categoría, juega, acá, mal, yo no sé, para qué, escuchan a la prensa, ni para qué leen, o para qué se meten, hoy no tanto leen, sino que están, no tiene, yo siempre, mirá, tengo una anécdota, en Alemania, Copa Confederaciones, termino, al margen de hablar, lo que habla, cualquier técnico, antes de salir ya, al estadio, tenés la merienda ahí, y tenés vos, 15, 20, 30 minutos, bueno, el equipo que va a salir, es este, no nos olvidemos de esto, pum, 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 porque generalmente, todo lo que es pelota parada, yo la pongo, en cartulina, en el vestidor, sí, entonces, antes me tardaba más, ya ahora no, ping, pero termino diciéndole, bueno muchacho, vamos a jugar, contra un equipo, no lo nombro, tiene una misma camiseta, amarillita, así, con unas cositas verdes acá, y es Dominica, ya jugamos contra Dominica, era Brasil, Dominica, entonces yo le dije, que jugamos contra Dominica, en una cuestión mental, que me salgan jugando, que para ganarle a Brasil, yo considero, que le tengo que quitar la pelota, tenían a Kaká, a Ronaldinho, a Adriano, a Robinho, si le dejo la pelota, me matan, y le quise mandar, todos se reían, no, que Dominica, y vamos a jugar contra Brasil, pero le mandé esa, es decir, en una cuestión, que yo creo, que es más depresión, sigo más, Copa Confederación, en mi selección, yo acá, para mí, en el Mundial, nos llegamos, a lo que me había demostrado, ese equipo, contra Argentina, contra Brasil, contra Alemania, en tipo suplementario, por el tercer lugar, no, esa presión, es la que tiene que matar, el jugador mexicano, como dice Che, todos los técnicos, en selección, sufrieron con los equipos, pero les pasa a todos, a todos, a todos, llegó Argentina, con un equipazo, en Japón, no pasó, la primera ronda, y pudo haber sido, el titular y las reservas, competir, iban a llegar hasta las finales, no pasó, confía, y le pasa, a Alemania, Italia, no calificó el Mundial, y es campeón, del Euro, entonces, dice, ¿qué pasa? No, la competencia, está más fuerte hoy, que si no hace, bien las cosas, no es fácil ganar, no es fácil ganar, y a España, al ser campeón mundial, al no ganar partidos, en los mundiales, entonces, Isaac, ¿qué está pasando? Entonces, hay que entenderlo bien, hay que analizarlo bien, no nomás es, las circunstancias, ya hay equipos, que no daban un 20, y terminan al final, ¿no? Coracia, que dice, ¿qué es el caray? Sí, claro, entonces, es así, y por eso, es tan, tan atractivo el fútbol, y la polémica que se arma, y las ideas de unos y de otros, y la controversia que se arma, ¿no? De repente, pues bueno, sales a la calle, y la presión con la gente es otra, ¿no? Porque, afortunadamente, a mí nunca, nunca ha pasado nada, sí, estamos claros de que, es parte de, de un equipo, de hacerlo todo, tratar de hacerlo bien, y la gente a veces lo entiende, aunque te diga de todo, ¿no? Porque normalmente, eh, alguien falla, y pues el responsable es el que está, al frente de él. Yo te digo que, en las elecciones mucho, ¿no? Un poco, quizá, América, un poco, la presión de la gente, en el estadio azteca, es fuerte. Viste que dicen, en Argentina, Brasil, no, acá también, acá también, y te digo más, él fue, en Estados Unidos, uff, esa gente que paga 100, 200, 300 dólares, o 500, mil, tenés que respetarla, le tenés que decir a los jodas, ey, ey, en su momento, no hay ningún problema, que vaya a la compra, y esto, pero mañana hay que ganar, eh, mañana hay que ganar, porque, 80 mil personas, en Estados Unidos, no, no me olvido más, en un partido que perdimos en Chicago, con Uruguay, mamá, mamá, ahí sí sentí lo que es, la gente, yo creo que fue cerveza, pero, mamá, también a Chepo le pasó, mamá, en Chicago, no me había olvidado más de Chicago, no, a mí, casi nunca me pasó, en una Copa Oro, yo me tocó, que te aventaron a cosas, no, en una, en la etapa álgida, ahí, no, yo tuve dos Copas Oro, una fue, con un segundo equipo, precisamente, porque no competías, pero, la utilizamos, para el crecimiento, de los jugadores, porque los demás, tenían ya mucha competencia, y no pasabas, a las confederaciones, no te daba ese paso, la anterior sí, cuando le ganamos, a Estados Unidos, que fue la cuestión, del Clembuterol, que no se llamó, a la segunda, no, la segunda, eran más jóvenes, y había, había que dar descanso, a muchos jugadores, porque ya había demasiado, demasiado, ajetreo, y atentas, contra la salud del jugador, y, y le daban la oportunidad, a otros jóvenes, que venían creciendo, y lo venían haciendo bien, y perdimos un partido, que tuvimos cuatro, cinco de gol, y dices, ay caray, pues también, estás a, a expensas de, de que el jugador, tenga el tino, ¿no?, que no saliste en tu día, y, y les fue mal, pero es bravísima la gente, vemos, vemos el partido de América, ¿no?, que pierden con Kaká, entonces dices, ¿cómo es posible?, pero, pero perdió, y los están matando por todos lados, porque no te permiten perder, es lo que decía, la presión de los equipos importantes, eso es equipo importante, ¿no?, jugamos una final aquí, con, con Necaxa, en el 98, chivas, chivas líder, con el toque, jugó equipazo, y todo, y nosotros entramos, y a dudas, penas, y con, nada más se habían empatado en México, sí, pero aparte, nos pusieron un baile, y tuvieron jugadas de gol, y nosotros, esperando, y les decían, chéremes, esperemos, 25 minutos, 30 minutos, que no nos hagan gol, ¿por qué?, porque toda la gente que va al estadio, le va a dar la vuelta, y en el segundo tiempo, van a ver quiénes son los locales, y encima, hicimos el gol, al minuto 8 o 10 del segundo tiempo, y el público, coreaba a Necaxa, teníamos, el mejor público que habíamos tenido, porque mucha gente en el Jalisco, no es tan chiva, es mucho atlista, entonces, esa, automáticamente se convirtió en necaxista, y terminamos ganando 2-0, entonces, ah caray, si, si no, ahí hay presión, también, hay que jugar con esas circunstancias, en los estadios, hay estadios que la gente presiona mucho, y es siempre para su equipo, pero hay en otros que no, hay en otros que si no te va bien, se te devuelven, se te revierte, y ay caray, y el jugador si lo siente, mucho lo siente, y hay que tener esa personalidad, para decir, ahorita la sacamos, y hay otros que se apagan completamente, por eso, salió el comentario, o salió muchas veces, que hay jugadores de, de equipo local, o de visitante, o de selección nacional, o de equipos importantes, hay gente que aguanta todo, y hay jugadores que no, hay jugadores que se apagan, en ciertos escenarios, el puesto más difícil, de decidir, es el arquero, porque, porque vos lo ves, uy, mirá como atajó, mirá, pero llegó 12, 15, le metieron trifus figura, y después ese arquero, es atajador, cuando va un equipo grande, te llegan 4, te llegan 5, como mucho, el equipo que él habla de la América, que yo me acuerdo, porque yo era amigo de Mario Carrillo, lo había tenido de jugador, estuvo acá conmigo en Chivas, en la primera etapa, después se quedó con el Zurdo López, sí, entonces, yo veía ese equipo, ¿cuántas veces le llegaba, a ellos? Un contragolpe, un tiro libre, y ojo ahí, ese arquero, sí, sí es, vos fíjate, un arquero que te demuestra, que es grande, es Andrada, el de Monterrey, y muchas veces, el aficionado, cree que no, traeme el delantero, traeme esto, empezaba por tener un buen arquero, no hay equipo campeonato, y el aficionado, el aficionado va más al goleador, el aficionado le gusta más el 10, el creativo, y nos olvidamos que, se forman siempre los grandes equipos, de atrás para adelante, sí, el aficionado, el aficionado es más, quiero el 9, quiero el 10, fíjate, fíjate, sí, hasta de niños, cualquier, pues el goleador, sí, sí, todos somos chícharos, no, chícharos, ahora que va a entrar, sí, pero, y ahora hay una camada, de buenos porteros mexicanos, sí, el de Puma, me está gustando, levantó mucho, el de la América, Malagón, levantó mucho, están viniendo buenos arqueros, como para, bueno, el Acevedo, como que, bajó, bajó un poco, ¿no? Por la lesión, bueno, yo todavía vi que se salió, salió en Santos, estuvo, se fue a Tampico, jugó, y todo bien, sí, a mí me tocó ese, yo lo mandé a Tampico, le expliqué que, de nada servía estar ahí en la banca, él necesitaba jugar para, hacerse, y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto, porque, sí, picó piedra, para llegar ahí, y eso es lo mejor, para un arquero, es jugar, lógico, estás ahí como tercer arquero, olvídate, mandate mejor, a cualquier equipo, y jugá, enseñanza, experiencia, te enseña un montón de cosas, jugar, yo creo que, en el tema de los porteros, hay que esperar, porque antes estaba, Ochoa, Osvaldo y Corona, ¿no? Siempre para la selección, sí, y hoy, sí, pero, hoy sigue Ochoa, pero está, pero para, siempre estuvo ahí, pero para, está difícil, tardó en, pero hoy está difícil, porque Jimmy, no sé por qué, siempre metió a Ochoa, ¿me entendés? Y yo digo, bueno, ya tenés a Ochoa, para eso están los partidos amistosos, cuando yo, recién él, yo, con algunos periodistas, me enojé por el proceso, recién lo dijo, jugué con una selección joven, acá no te lo permiten, yo todavía dije proceso, y tuve que explicar, no, ya sé quién es Coutemo, yo ya sé quién es el Boffo, lo que quiero ver, cuánto más me da Bravo, cuánto más me da Medina, y no te entienden, es decir, no, tiene que jugar este, no, no tiene que jugar este, porque este ya sé, pero mañana este, lo que le tengo que explicar a la gente, tiene una gripe, se me lesionó, ¿cómo? y no jugué con él, ni jugué con este, no lo vi, lo que vos decís, tenés toda la razón, porque también está el de León, Cota, pero no hubo un partido, que lo puso alguien, que no lo entiendo, eso pasó en selecciones, cuando hicieron, que no nos dejaron jugar, con la selección, me dijeron Copa América, fue la selección, sub 20, yo también, yo cuando fui a Argentina, tuve que ir con la sub 23, pero creo que fue mucho, muy bueno para el grupo, primero, porque eran jóvenes, que venían creciendo mucho, tuvieron la competencia, una, calificar sub 20, acaban de ganar Panamericanos, se van a hacer Copa América, y de ahí, se fueron a jugar, este, el Joao Blanche, que es el, en Francia, no, el Joao Blanche era aquí, perdón, el de, el de Toulon, y después de Toulon, se jugaban Juegos Olímpicos, entonces, el escalón, bueno, hay que aprovechar, este escalón, para que los chavos, y perdieron un brucero, los partidos, o sea, no, no se vieron mal, les faltó un poquito ahí, pero, bueno, pero también te da, la oportunidad, de conocer más, al chavo, y a una competencia, a buen nivel, si son capaces, y de ahí, el 80%, terminó siendo, medalla de oro, y el 80%, en selecciones nacionales mayores, entonces, dice, oye, en los procesos, hay que aguantarlo, lo que está diciendo, a veces, no te va a ir bien, pero, los jóvenes, tienen eso, y, y los más fuertes, son los que van a subsistir, los que se van a quedar, y los que van a ser internacionales, porque muchos de ellos, también jugaron foro del país, pero ahí viene, la 17, ha demostrado, muchas veces, Chucho, Ramírez, Potro, Gutiérrez, pero, si no le seguís, el seguimiento, ¿por qué no hay ese seguimiento? Pero el problema, es la cantidad de extranjeros, cuando a mí me dicen, no hay jugadores, ¿cómo? Salimos dos veces campeones, del mundo, y no, no generamos jugadores, ¿cómo? ¿por qué salimos dos veces, campeones del mundo? Ah, también ya fue hace muchos años, ¿eh? Pero, ¿tú crees que? No hemos ni calificado, los mundiales, hay algo que está mal. Lo que pasa es que, tenés que solucionar, yo te entiendo, yo te entiendo, pero tenés que solucionar, algunas cosas, si vos me pones, un nombre, Expansión, Expansión, significa, que me estás mandando, un mensaje, que voy a jugar con jóvenes, no quiero más, el de 26, ni el de 27, lo lamento, por ese jugador, lo lamento, que se vaya a Honduras, que se vaya a Costa Rica, si no pudiste jugar en primera, lo lamento, yo lo que tengo, que seguir generando jugadores, de 20 y 21 años, 11 meses, punto, decir 18 y 19, y ahí, te va a ayudar, que todos van a empezar a generar, como te dije antes, y si bajás el cupo de extranjero, vas a también obligar, a lo de la primera división, a generar, tenés que hacer un cambio, para que no volvamos, yo no quiero escuchar más, es que no hay jugadores, como que no hay jugadores, como los de antes, que eran, no sé, robots, o marcianos, pero como que, tuviste un Rafa Marquez, tenés un Eson Álvarez, tuviste un guardado, como que, como que no va a haber, no va a haber, porque está todo tapado, si no, 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 y está tapado, todo evoluciona, entonces, es ilógico que, nosotros no evolucionemos, en producir más, claro, ahí es todo el problema, no, no, no se ha evolucionado, entonces, llevamos, la última década, produciendo muy poco, muy poco, el otro día, yo le decía a Ricardo, que ya no te enumeramos ese tema, Ricardo, ¿en qué año estuvo Osorio? que te gusta Chávez, ¿no? Luis Chávez, 15, 14 o 18, 18, Osorio estuvo en el 18, 18, bueno, el mundo, a ver vos, a vos, que le peleo con todos los periodistas, vos te voy a, ahora te voy a poner como periodista, venga, 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 el mundo, empezaba a demostrar, y él como técnico me va a decir, sí, la amplitud famosa, el extremo, el wind, el desequilibrante por afuera, no al volante, escuchá bien lo que te estoy diciendo, cuando empezaron a hablar del mané, sané, del mare, como siempre hacen, como juegan allá, vos tenías al Tecatito, tenías a Kino, tenías a Lozano, y tenías el, acá, el que jugó también en Atro, Rizuela, en algún momento estuvo Dan, tenías lo que el mundo quería, la amplitud, si después no sabés explotar eso a los jugadores, es tu problema, ahora ya apareció Antuna, es otro problema, pero el mundo buscaba a esos jugadores, nosotros ya teníamos esa amplitud, que el mundo, que el mundo te la estaba buscando, no, no joda, que no producís, no, 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 no estoy de acuerdo con eso, que no hay, que no hay, es porque están tapados, eso sí, porque si yo tengo que ver la expansión, y lo saludo a Nery Cardoso, lo tuve en Boca, lo saludo, pero estás jugando, vos me estás cargando, entonces, también acá los dirigentes, no, no, dale más oportunidad al jugador de jóvenes, no, no, en la liga de expansión puedes tener a dos, tres, de experiencia, sí, que te van a ayudar, pero Nery, de 38, 39 años, Nery, lo tuve yo en Boca, porque hay algunos, no todos, pero algunos que tardan en desarrollarse, y a lo mejor ese tiempo que les puede dar, estos de experiencia les dan para dar el brinco, ya cuando te pasa de cierta edad es muy difícil, es muy difícil, es que para acabar pronto, la expansión no tendría que existir, tendría que existir la liga de ascenso, con ascenso y descenso, y después las categorías ya juveniles, la 20, la 18, es eso, ahí es otra cosa, la competencia, cuando tú le quitas, le quitas la competencia, ese objetivo de poder subir y crecer y de todo, le quitas la competencia, hasta como empresario, le quitas la competencia, hay extranjeros, hay jugadores arriba de 30 años, no hay técnicos porque no quieren ir a la expansión, porque se paga poco, porque el dirigente no quiere invertir, la edad, la edad no pasa nada, está perdida esa liga, yo creo que sí, me refiero, que si eres un jugador de experiencia, que le ayudas a los jóvenes, le sirve, le sirve a un equipo, y, pero por ejemplo, mira, yo tengo, imagínate que es mi yerno, tengo una gran relación, con Chiqui, ¿no? Conmigo. 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 Ah, Chiqui García. Chiqui García. Que siempre me peleo, porque, porque lo llevaste al Mundial, y todos se olvidan, que fue en el 2002 con Aguirre, me critican a mí nada más, pero entonces, en el 2002, ¿por qué fue? Y fue, y fue seleccionado, y fue seleccionado en Italia, con los 17 años, cuando fueron, es decir, tuvo en todas las selecciones, problema conmigo, pero ahora te voy a explicar lo que le pasa al Chiqui, y yo lo quiero convencer, está bien, seguí ahí, en Dorados, tiene una buena relación con los dirigentes, me parece bárbaro, pero Chiqui, yo no creo, con las carreras, tan solos, ¿tú crees que te va a dar un jugador de 19, 20, 21 años, que lo vea bien? Te manda, a ver si este, como dijiste vos, a ver si ahora va y hace el estirón, de Querétaro, porque son los mismos dueños, ¿me entendés? Entonces son los jugadores de 19, 20 años. Yo aplaudo, que en una de esas, oficio le puedes dar, eso sí, que no le va a dar, el tiempo de ese oficio, de entrenamiento, quizás Herrera, o el técnico de Querétaro, porque ellos ya están obligados, a ganar, el sábado, el domingo, y entonces nos tapa a enseñar, si me entendés, en eso sí, pero, como bien decís vos, te matan después la televisión, no ven lo que dijiste recién, que hay jugadores de 28, de 29, de 30 años, hay extranjeros, no ven eso, ven solamente el resultado, y te matan, no sacas resultados, te matan a vos como técnico, no piensan, que ese equipo, está para generar jugadores, para Querétaro y Yolo, el único que no han corrido, de esa categoría, es el chiquis, es el único que han aguantado, los demás, se van, aparece un equipo, en Durango, que creció, y el técnico, que los ascendió, de segunda primera, ahí, que es Jair, ese sobrino, del Güero Real, lo rajaron, porque no calificó, Jaime Durán, fue a dirigir a La Paz, el equipo, ahí, para competir, para ver qué hacían, no calificó, te vas, cambio de entrenador, en la expansión, que se juega entre semana, que nadie ve, si veo, yo veo, no pongas, no más Ricardo ve, no, si te lo despiden, y te lo da Fox, pero lo ve poca gente, bueno, pero no tengo nada que ver, los miércoles a la tarde, no digo que estés mal, lo ve poca gente, un miércoles a las 5, pero lo que pasa, que hay veces, que ves, por ejemplo, no esos equipos, que nombraste quizás, pero un Atlante, claro, el mismo Zelaya, que lo vi ayer, o anteayer, Cancún, ahora, pero en Cancún, ¿qué dirigentes están? Son de afuera, de afuera, americanos, y está, bueno, con otra idea, ¿sí me entendés? en lo que te iba a terminar de decir, para ver un ascenso, y el descenso, tiene que meterse un poco más, empresas, es decir, no le da alguna vez hoy, el costo, o dos o tres, que tengan dinero, entonces sí, pero sociedades, me parece que hay poco, poco dinero ahí, invertido, pero me parece, que es porque no hay ascenso, a ver, si yo hago un equipo, invierto, y ahí ascenso, todo lo que es estática, lo que es el mercado, patrocinadores, patrocinadores, cambian, si yo subo, puedo hacer el gasto acá, porque voy a ascender, ¿sí me entendés? Al no haber esto, no hay inversión, no hay inversión, tenés toda la razón, hoy tendrían que jugar con todos, con filiales, para generar jugadores, como está el tapatío, bueno, obligar al Monterrey, que ya lo tuvo, después, ahora no sé qué pasó, el año pasado lo tenía, sí, sacó porque va a haber cambio de reglas, en la expansión, y Rayaz dijo, ya me voy, era uno que se quedó, pero por eso, porque no hay algo, acá hacen un día una cosa, y mañana saca, el tapatío ha seguido con su objetivo, jóvenes, 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 y el resultado, sí, 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 sí les gustaría que fueran buenos, saben que a consecuencia de eso, van a tener resultados, porque tienen buenos jóvenes, pero necesitan producir más, Chivas tenía, su buen equipo, que eran los que tenían, muy cerca del primer equipo, pero tenían, a 10, 15 jugadores, regados en otros clubes, para que tuvieran la oportunidad de jugar, tú lo viviste, Chepo, cuántos tuviste, y hablabas ya, Masa, Salsida, Magallón, Medina, y hasta nos podemos ir con otros, que no figuraron tanto, como tuviste a Borboa, que lo utilizabas, y te hacía goles, en Borboa, y tenías, ¿cuántos años lleva Chivas sin formar, tres? Bueno, han salido todos los que están ahorita, ¿no? No, a nivel de, ah no, ok, se han salido, pero que estén a nivel de esos, bueno, lo que pasa es que, todos esos jugadores, fueron terminados, y fueron seleccionados, algo está haciendo mal en México, que ni Chivas, que tiene, 22 plazas de jugadores, para primera división, en años no ha producido, tres, porque me hablan de pronto, Sepúlveda, Chiquete, Padilla, ahora que no se ha consolidado, para nada Padilla se ha consolidado, no está jugando titular, no está jugando titular, y Chiquete, Chiquete, y Sepúlveda, no son ni Marajón, ni Masa, ni Sacido, el Pérez ahora, que juega de extremo, volante, Pérez, pero Pérez, tiene 26 años, 27, Pábel Pérez, pasó por la expansión, pasó, y a Pérez no está jugando ahora, ni siquiera es extremo, lo mismo que me extrañó, que yo quería crear un pibe joven, cuando lo veo en la selección, que yo voy y viajo, y veía Cortizo, y cuando me dijeron 27 años, ¿cómo? Y ahora me lo nombraron, entonces yo no lo había, no lo había visto antes, entonces me dijeron, estuvo por Querétaro, pero ahora, bueno, tú lo decís, decías tú de Chávez, 27, ¿eh? Chávez, sí, lo conocimos a los 27 años a Chávez, sí, tenés toda la razón, nos falta esos juegos de 22, 23, uf, cuando salió un Rafa Marquez, cuando salió ese guardado, salió, tú lo estuviste en Atlas, Chepo lo estuvo en Chile, hoy no existen, algo estábamos haciendo mal, cuando nos tocó Europa, y nos podemos ir a Camas antes, era diferente, desde muy joven, lo que pasa es, él fue diferente, y después cambia, hay veces que cuando hablan del profesionalismo, yo cuando lo veo con Ben Haque, él jugaba por afuera, de extremo, cuando él se empieza a tirar como un enganche, como un segundo punta, yo en la última etapa, que siempre me decían, le faltaba en el desequilibrio, en el último tercio de la cancha, entonces, la gente me habla de eso, pero la gente se olvidó del Guille, yo llevo al Guille, Franco, el que iba a ser compañero seguro, de Borguete, era el Guille, goleador del Monterrey, al margen, yo ya había hablado con gente de Argentina, él empezó de 10, después lo pusieron en el famoso, uno, enganche y dos punta, como juega ahora, de repente, Belligan, juega de enganche, que vuelve ese sistema, cuando yo a ese sistema, lo había visto en Morelia, me parece que hablé el otro día, no sé con quién, que jugaba el Pastor, a todos los años, en varios días jugaba así también, claro, muchos jugaban ya, y hoy, ese sistema, ¿por qué vuelve? Porque contra el 4-3, ese sistema existía, tenés dos maneras, contra el 4-3, ya la línea de 5, para mí es difícil, porque me están jugando, un solo 9 y dos puntas, me hacen amplitud, entonces la línea de 5, tengo un muy buen recorrido, ojo, ese Atalanta, Atalanta, el de Italia, te lo hace, y te juega con la línea de 5, y te juega, 3-4-1-2, te tapa el contexto, claro que hay muchos que te juegan, pero no es fácil, si no tienes los jugadores, por ejemplo, yo tenía Salcido, por el lado izquierdo te lo hago, ¿por qué? Porque Salcido, jugaba con ellos muchas veces de lateral, entonces, si se me va al lateral a fondo, como dijo él, que se iba al lateral derecho, a fondo, el gringo Castro, Salcido no tiene ningún problema, hace tic, sí, sí, pero del otro lado tengo a Rafa Marque, tic, tic, no puedo hacer tic, claro, tic, no tiene la facultad, no tiene la velocidad, él era tic para adelante, y se ponía como doble contención con Pavel Pardo, si me entendés que los sistemas no son tan rígidos, como dicen muchos, son los que vos quieras, y siempre la importancia es el jugador que tiene, que tenga las características para poderlo hacer, lógico, eso Pineda y Ramón lo hacían perfecto, se iba uno, el otro se quedaba, lo se hacía en el relevo, y todavía el Maza alcanzaba a salir hacia el costado, porque no era tan malo, lo que más le costaba a un central era ir al costado, entonces muchos, eso tenía el problema Brasil, y ya no se iban los centrales, entonces, dejabas ir al lateral, y le tirabas al media punta, lo tirabas al costado, el contención, que me salgo de mi posición, y el central no iba, siempre estaba solo, pero ahora eso te lo hacían Salcido, Magallón, hoy te pone el chiquete Orozco a Sepulveda hacer eso, en el mano a mano, lo agarra un extremo, lo hace así, y es gol del equipo visitante, eso es lo que voy, que todos los jugadores que ustedes nombran, y que los nombran con orgullo, porque los tuvieron, hoy no existen, no existen, tiene mucho que ver, la capacidad táctica, y tiene mucho que ver también, las cualidades físicas, claro, bueno, la captación y visoría, lo primero que tenés que ver, mirá, los laterales, no busques tanta altura, sino veloces, dinámica, y marca también, centrales, sí, también del 1.83, 1.85, pero también, mirá que sea un físico, que sea rápido, hoy el fútbol es rápido, y hoy tiene, entonces, han cambiado mucho las visorías, pero si vos tenés, vuelvo a repetir, el directo deportivo, es muy físico, es el que maneja todo eso, pues cuando él habla del vuelo real, yo lo conocí en el vuelo real, yo llegué en 96, al Atlas, él habla de Efraín Flores, trabajó conmigo, y Gutiérrez, que era el que estaba con ellos, me lo llevé de ayudante, ¿por qué me lo llevo de ayudante? porque me conocía, me lo traí yo de afuera, yo no soy tarado, yo llevo a alguien, que sea del equipo, que tiene más conocimiento, que si yo llego a alguien de afuera, a ver, a ver, por eso trabajaba Gutiérrez conmigo, cuando llego a la América, ¿quién era el que más tiempo estaba ahí? Jarles Medina, vení conmigo, estaba él dirigiéndole la 15, o la 17, ¿sí me entendés? Entonces cuando dicen, vienen 8 de afuera, bueno, hasta que conozca a todos los jugadores que hay acá, pasó un mes, dos meses. Sí, se van oportunidades, así han salido muchos jugadores, en los clubes, porque el auxiliar es el inmediato, en fuerzas básicas, y oye, ¿qué chavos están bien? Raúl, no hay idea, Raúl, Alfredo lo conocía, y no lo conocía el flaco, y lo llamó a selección, para conocerlo, y cuando lo vimos, dijiste, ¿por qué no lo meten? Y así nos pasó, y nos pasó, con HH igual, fuimos a verlos en Pachuca, y donde juega, y jugaba de 10, y lo llevaron a selección, y caray. Héctor Herrero, creo que tenemos el mismo problema, y en todos los programas, y no lo vamos a disipar. Los visores, en los equipos, en ese caso, en selecciones nacionales, nos avisaban, qué jugadores, teníamos que ir a ver, muchas veces, ibas a ver un partido, pero realmente, ibas a ver, a un jugador, a un jugador, clasifico. Ya casi nos tenemos que ir, Ricardo, y no me quiero ir sin anécdota, y esta es contra Chepo, ah caray, ¿y por qué? ¿Cuál? Le voy a contar una anécdota, y vos como la te, es de nosotros, imagínate, le voy a contar a Chepo, Chepo, como técnico, es muy estricto, esa es la realidad, estricto, está bien, sí, porque hace su trabajo serio, exigente, sí, exigente, tenía en ese campeonato, al individuo, como preparador físico, y entonces el individuo era, empezó conmigo ese, ojo, porque el fuerte de ellos, Guerra, los tenía congelados, a Platanito, y a Bracamonte, yo llego a Chivas, con García Paniagua, a Alarcón, pero yo llego, pero se van, no, no, se van, para mí se fue con Guerra, porque García Paniagua me dice, ¿tiene ayudante? no, la verdad, yo estoy recién empecé a dirigir, en el año 90, había estado con Rafa Puente, por eso no tenía ayudante, había estado en el 88, 89, con Rafa, como una mancuerda, entonces, cuando vengo acá, en el 90, no, ¿y quién tiene? y está el señor Bracamonte, que estaba en el Tapatío, famoso Tapatío, y el Platanito, que ven, y me sorprendió el Platanito, porque trabajaba todo con pelota, y ahí lo tenía Chepo, y 18 años después, le puedo contar la anécdota al Chepo, 18 años después, porque ese título, ellos, ese Chivas, avanza de repechaje, le gana al Veracruz, luego le gana, creo que a la América, y luego al Cruz Azul, previo a Toluca, y las idas fueron en Guadalajara, y los jugadores, yo me llevaba con ellos, digo, no sé si te acuerdas, y estaban hasta el gorro, de las comidas de concentración, entonces, tú fuiste campeón, gracias a unos tacos, a unos tacos, a unos tacos, pero es que yo no me daba cuenta, por supuesto, espérame, contra Veracruz, Cruz Azul, y América, yo estaba fuera de la Minerva, del hotel, esperando la llamada, de estos cabrones, de Venado, y de Bravo, y se nos estamos haciendo, pendejos con el pollo, chiquis, aguanta, aguanta, y te traes la taquilla, y llegaba con unos tacos, y estaba ya Santana, Bravo, Medina, Borboa, Santana, Santana, ahí estaba Sergio Santana, nos echamos unos taquitos, casi al lado de tu cuarto, mi chepo, ese lo tuve de nuevo, en Querétaro, te dieron el título, los tacos de lengua, ese lo tuve de nuevo, en Querétaro, che, mirá, me había olvidado de Santana, fuerte, rápido, pero mirá, lo que dice él, y terminamos ya, que te gusta esa anécdota, sí, sí, escuchá, escuchá, que es lo que te está diciendo él, yo te lo voy a decir más, más clarito, como a mí me gusta, más clarito, concentrábamos enfrente del aeropuerto, en el Atlante, en la última mesa, estábamos, todos así, unos acá, los otros acá, acá, y ahí el pasillo, la última mesa, última mesa, estaba el Wilson, pero estaba el gordo Guzmán, el Luis Miguel Salvador, y no me acuerdo quién, el mesero, el mesero, que vos decís, que no nos damos cuenta, estamos en la primera mesa, el mesero cuando pasa por así, digo, este boludo, mirá, me está mirando a mí, por a ver si yo le voy a decir algo, ya estaban comiendo los tacos allá, en el fondo, pero como si no nos dimos cuenta, pero si el mesero, así, pasaba como si, y este que me mira, decía yo, claro, igual después los cargaba, estuvieron comiendo los tacos, ahora, vamos a ver si corren igual, él le decía, porque si no corren igual, los mato, creen que no tenemos olfato, no, si, si, todo el piso oliendo a tacos, si, ¿sabés dónde está la ventaja alguna vez? yo digo, puede ser un gran técnico, puede ser un gran estudioso, yo eso no, y, y puede ser, director técnico y no jugar al fútbol, puede ser, yo no lo discuto, pero le va a faltar algo, él lo tuvo y yo lo tuve, el vestidor, una de las cosas que yo siempre decía a mis jugadores, ¿sabés cuántas veces yo escuché ahí en la regadera, que dice, no me pone el técnico, no me tiene confianza el técnico, ¿cuándo me va a poner el técnico? ¿sabés cuántas veces escuché eso? y digo, que siempre les digo yo a ustedes, queremos ganar, ¿eh? porque él quiere ganar, yo quiero ganar, entonces creo que nos podemos equivocar, sin ninguna duda, pero no, claro que nos podemos equivocar, pero no que no vamos a tratar de poner los mejores, los once, o los cambios que hagamos, entonces en la regadera, eso, el estudioso que no tiene, que no fue jugador, no lo sabe, no lo sabe, eso es lo que alguna vez te falta, muchísimas gracias Chepo, de haber venido, te agradezco mucho, estamos siempre, para los que se ofrezcan, y vamos a seguir hablando de fútbol, a ver si cambian un poco estos dirigentes, a ver si escuchan algo, a mí ya no me van a llamar más, porque yo ya los critiqué mucho, pero capaz que hacen un poco, Herrera nos ayudan, ahora que viniste vos, nos ayudan, a que verdaderamente acá, hay buenos formadores, buenos técnicos, que hay que tener la misma confianza, que le tienen al extranjero, eso seguro, bancan más acá, que acá, acá, cuando desperdiste dos o tres fechas, chao, acá no, no, bueno, el proceso, hay que dejarlo, así que, gracias, muy buenas tardes para todos, hasta luego. Gracias.